Hola amigos, hoy vamos a jugar un juego de dibujar y vamos a usar números, solo que van a necesitar es una hoja de papel y unas crayolas o marcadores, ok? Te voy a enseñar que vamos a hacer. Ok amigos, en tu papel blanco vas a dibujar este árbol que no tiene hojas, ok? Y luego vas a necesitar marcadores amarillos, anaranjados y rojos. Ok? Y aquí te voy a enseñar un dado y una flecha. El número donde está la flecha es el número de hojas que vas a dibujar en tu árbol. Y yo quiero escucharte contando cuando estás dibujando tus hojas en tu árbol, ok? Y eso es la tarea. So aquí te dejo con los dados o con el dado y yo quiero ver el trabajo bonito que van a hacer, ok? So, mándenme el video de ustedes haciendo la tarea y contando las hojas cuando lo están dibujando. Ok? Te veo mañana. Bye! 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 Gracias. 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 Gracias.